Yo te llamo, Señor, todo el día, tiendo mi mano hacia ti. ¿Acaso para los muertos haces maravillas o las sombras se alzan al alabarte? ¿Se habla en la tumba de tu amor, de tu lealtad en el lugar de perdición? ¿Se conocen en las tinieblas tus maravillas o tu justicia en la tierra del olvido? Mas yo grito hacia ti, Señor. De madrugada va a tu encuentro mi oración. La tumba de tu amor La tumba de tu amor La tumba de tu amor The prophets are the last 3 from the Old Testament time. Haggai, Malachi, Zechariah. Again please. Haggai, Malachi, Zechariah. All together, 50 tombs, 3 prophets, 47 the disciples, the followers of these prophets. It's old, 2,500 years, 500 before Christ. This one we've got. ¿Qué es triste? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En la vieja Jerusalén. Así era esto en los tiempos de Cristo. Todo lo que está fuera de aquí, salvo ciertos lugares, pues ya han cambiado sustancialmente. Pero esto, pues sí, fue reconstruido. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Me envuelven como el agua todo el día Se aprietan contra mí todos a una Has alejado a mis compañeros y amigos Son mi compañía en las divieras Palabra del Señor Palabra del Señor